Vamos a ver la necesidad donde sea, el Señor te va a dar la palabra y aunque tú digas es que no tengo la corbata Hay gente que si no tiene corbata no tiene unción, te tengo una noticia, la unción no está en la corbata La unción no está en los zapatos, la unción no está en el traje, la unción está dentro de ti El Espíritu Santo está en ti para que publique su palabra a tiempo y fuera de tiempo Gálatas 5, verso 1 En Cristo lo que hay es victoria, hay bendición, hay libertad Dice la palabra del Señor, voy a compartir brevemente dándole gracias al Señor Por el privilegio de compartir siempre una enseñanza, una palabra que edifique tu vida Que añada un ladrillo a lo que Dios está edificando en ti Que ponga y establezca un fundamento para lo que siempre tenemos que combatir con tantas situaciones Pero Dios es tan bueno, ¿verdad que sí hermano? Y dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, verso 1 Un verso que yo uso desde que me convertí, desde que aprendí la bendición de esta libertad Dice la palabra, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Quiero que lo repita Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Note la palabra te hizo libre Levante su mano y dígame me hizo libre Si usted está libre, si usted está en Cristo lo hizo libre Lo hizo libre, lo hizo libre Repito, lo hizo libre Esta palabra libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Y qué pasó Rotas fueron las cadenas Que estaban atando No mis pies, no mis manos Sino lo que nadie podía ver Mi corazón Aleluya Y el consejo del apóstol es Y no estéis otra vez Bajo yugo de esclavitud Aquí dice sujetos al yugo de esclavitud Padre te damos las gracias Bendice cada uno de nuestros hermanos que van a escuchar esta palabra Y yo sé que ya no tornará atrás vacía Sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada Y tú estás aquí para bendecir y edificar nuestras vidas Gracias Señor Toda la gloria es tuya Amén Aquí hay una verdad tan profunda Que si yo solo leyera el texto Yo podía decir amén Pero obviamente voy a compartirle ese texto El apóstol Pablo da por sentado Que la experiencia de Cristo La experiencia de salvación Trae liberación Y si trae libertad Trae cambios Y si trae cambios Se van a notar Y si trae libertad No podemos estar sujetos Sujetos A yugo de esclavitud El que no tiene a Cristo Tristemente Está siendo manipulado Por la corriente de este mundo La Biblia declara y dice Jesús hablando Satanás vino a matar Hurtar Y a destruir Pero Cristo vino a darnos que Vida y vida en abundancia El regalo de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Nosotros no podemos perder de vista Lo que ya se nos ha concedido Pero muchos de los que estamos A veces en la iglesia Y yo me incluí Fíjense porque yo soy iglesia Como usted La iglesia somos nosotros Este es el edificio Usted es la iglesia Usted es la iglesia ¿Dónde está la iglesia? Nosotros somos templos Del Espíritu Santo Aleluya Pero muchas veces No se dan cuenta De la libertad En que Cristo Nos ha hecho libres Cuando el pueblo de Israel Salió de Egipto Egipto No salió Del pueblo de Israel Lo voy a repetir Cuando Dios Sacó con manos fuertes Al pueblo de Israel De Egipto Egipto No salió Del pueblo de Dios Porque su mentalidad Los paradigmas Los prejuicios Las limitaciones A los que estuvieron sujetos Durante todo el tiempo En Egipto Afectó El hecho De que pudieran Conquistar rápidamente Lo que Dios Tenía para ellos Así que las vueltas Que dio el pueblo De Israel Durante el desierto Fue un proceso Totalmente necesario Porque ningún esclavo Podía ir a heredar La tierra Que fluye Leche y miel Ningún hombre O mujer Con una mentalidad Esclavista Podía heredar Lo que Dios Le tenía Pero por cuanto Eran libres De faraón Eran libres De aquel sistema De gobierno Que los oprimía Todavía en el desierto Se sentían esclavos Los tomo Como una comparación Porque ahora Que estamos en Cristo Nosotros No somos esclavos Del pecado No somos esclavos Del temor Ya no estamos Esclavizados Por los vicios Que antes tuvimos Porque fueron costumbres Que tuvimos Durante toda la vida Pero cuando venimos A Cristo Tenemos que ser Reeducados Tenemos que ser Nuevamente impartidos Por el Espíritu Santo ¿Para qué? Para que se rompan Esos paradigmas Para que se rompan Esas cadenas Para que nuestra Menta anuya Hay una transformación Cambio total Y el apóstol Pablo Vuelve Porque aquí vemos Que quieren meterlos Otra vez a los rudimentos Nuevamente a la religiosidad Meterlos en cadenas Así Para tenerlos limitados Lastimosamente Hay gente cristiana Que todavía No son libres Pastora Que usted dice Es triste Que no están disfrutando La plenitud Que Dios nos ha dado Porque el que todavía Tiene cadenas En su corazón Y limitaciones Juzga Según su criterio Y todo lo encuentra malo Pero el que tiene Un ojo bueno Y es libre Y contento Siempre disfruta Todo lo que Dios Está haciendo Con ellos Y con los demás Denle un aplauso Al Señor Aleluya Entonces Usted no puede permitir Que alguien Con mentalidad de esclavo Venga a decirle a usted ¿Cómo va a caminar? Alaba Hay que romper con eso Cuando Jesús Sanó a aquel ciego Lo tuvo que sacar De la aldea Y dice la escritura Que oró una vez ¿Y qué ves? ¿Ves algo? Veo los hombres Como árboles Tuvo que orar otra vez Y después que oró Otra vez Le dijo No vuelvas a la aldea No vuelvas a la aldea Porque ya tú no tienes Mentalidad de aldea Alaba La aldea limita La aldea te mantiene De los que te dicen Que no puedes Que no tú no puedes Mira tú no sabes ¿De dónde? Muchachos No hermanito Conmigo no cuente Yo sé en quién Yo he creído Yo sé quién está conmigo Yo sé el poder Y la autoridad Que el Señor delegó En mi vida ¿Cuántos lo saben conmigo? Y yo me voy a mantener Firme En la libertad En que Cristo Me hizo libre Después de asignatura Se lee esto El libro de Galax Y se va a dar cuenta Con lo que se tenía Que enfrentar Pablo El apóstol Pablo Se tenía que enfrentar Con tantos prejuicios De cómo era que se hacía De cómo era que se acaminaba Y de cómo era que se comía Que sabía que lavarse las manos Una de cosas Que eran rudimentos Pero los que venían ahora El Señor Que eran gentiles No tenían Ni una pizca de idea De lo que estaban hablando Y le querían imponer La circuncisión Le querían imponer Cuántos rudimentos De la ley Que ellos no tenían Que obedecer Porque ellos Habían sido Libres En la libertad En que Cristo Nos hizo libres Tú no eres salvo Porque te circuncidas Tú no eres salvo Porque tú guardas El sábado Tú no eres salvo Porque tú dejas De comer chuletas Tú no eres salvo Wilhelm Wilhelm no podría ser salvo Antonio le dicen Que si no se puede comer Un tomahawk Yo no sé qué va a pasar Con él En este mundo Nosotros no somos salvos Por lo que comemos Nosotros no somos salvos Por lo que vestimos Nosotros no somos salvos Por las rituales Que hacemos Nosotros somos salvos Porque Cristo Fue a la cruz del Calvario Entregó su vida Por nosotros Y nos libertó del pecado Y de la muerte Y nos hizo hijos Para gloria del Padre Pero se está moviendo Otra vez ese espíritu Por ahí Haciéndote sentir Que tú hasta dudes De la felicidad Que tú tienes La libertad Será que yo no soy santo Será que yo no soy santo Tú eres santo Porque él dice Que tú eres santo Tú sabes lo que sucede Que tú tienes que entender Que tú has sido justificado No te justificaste Él te justificó Fuiste justificado Por la fe El que entiende esto ¿Verdad Jamón? Cuando uno entiende esto Pastor Uno vive feliz Porque uno dice No hay nada Que yo pueda hacer Para comprar mi salvación Ya Cristo La compró para mí Lo que yo tengo Es que mantenerla Y mantenerme gozosa Y mantenerme contenta Y hay gente Que se te va a pegar Que va a decir Oye pero Pero tú no te lavas las manos Antes de comer Mijito No hay tiempo a comer Véate de eso Hay gente que va a juzgar Que no te lava las manos Hay otros que van a decir Adiós pero ese corte Está muy Mira hermano Cuando yo me corté el pelo Yo tuve que recibir Cuanto ataque Perdió la santidad La pastora Se fue al mundo Por un pelo Sin saber ellos Que me lo tuve que cortar Ahora no Ahora me lo corto Porque me gusta Y porque el pastor Le dijo Que me lo quiere así Yo tengo que agradar A Dios y a él Pero cuando yo llegué A Puerto Rico Después de mi trasplante Yo me tuve que cortar El pelo Mira hubo gente Que dijo Que la unción mía Estaba en el pelo Yo sé que había unción Ahí también Porque ella hacía Jueque, que jueque Y la gente contenta Mira hermano Tú sabes Hasta donde vamos A llegar nosotros Y me hirieron Y me ofendieron Pero después yo Los perdoné a todos Porque que voy a hacer Yo vivo feliz Y ellos viven amargaos Yo vivo feliz Y ellos Mirando por un huequito Como hay gente Dicen No mires para allá Pero ella está encima De la silla Mirando a ver Todo lo que tú haces Me tuve que cortar El pelo Porque mi pelo De hecho hay una foto Que está ahí Con un micrófono Cuando fui a WIPR Que me invitaron A una entrevista Y lo que me quedaba Era una lanita Porque me dio cáncer Y me tuve que cortar El cabello Pastor Adelia Nos los cortamos ¿Y qué pasó? Alaba La gente Tiene la salvación En tan paz Estima ¿Cómo es posible? Que fue Pastor Margarita ¿Qué usted cree? Ay Entonces Las que están en África No van a ser salvas Explíqueme La salvación Hoy no se trata De esas cosas Es triste Que hemos echado A la gente afuera Que les hemos limitado Porque somos esclavos De tradiciones De preceptos De prejuicios De legalismo No hermano Cristo Nos hizo libres Y ya sea Y ya sea Que los tengan Largo Corto ¿Qué importa? Lo importante Que tú eres Del Señor Y que el Espíritu De Dios Mora en ti Arrabasaya Y que el poder De Dios Te usa Y te va a seguir Usando Porque tú Vives para Él Pero no fue fácil Pero es porque No han sido libres Salieron de Egipto Pero Egipto No salió de ellos El Espíritu De juicio De señalamiento Sigue con ellos Y tú y yo No podemos volver A eso Cuidado Porque es tentador Empezar a querer Evaluar Y juzgar A nuestros hermanos No hermano Jesús fue bien Clarito Clarito Como dice mi hijo Ariel Le dijo ¿Por qué Echas a perder Las pajas Que están en el ojo De tu hermano Y no echas a ver La viga Que tienes en el tuyo Hermano ¿Eso es serio? Porque no dijo pajita Dijo viga Nos ayuda el Señor A amarnos A unirnos A entrelazarnos A empujarnos A ayudarnos Levántate Sigue No te rindas Tú eres libre El pensamiento viene Para que vuelvas Al punto de droga Pero ya yo te digo En el nombre de Jesús Que tú eres libre De la droga Libre del alcohol Libre del pecado El enemigo Utiliza Todos esos recuerdos Para tratar De volverte a caer Hacerte caer Pero no Tú tienes que dejarle saber Al diablo Que tú eres libre Que Cristo te hizo libre Que Cristo te hizo libre Y que tú no vas Cabashanda Vas a volver a estar Bajo el yugo De esclavitud El Espíritu de Dios Me muestra Ay cabashanda Que hay gente Que ha estado soñando Y han percibido En su cuerpo La sensación De cuando estaban Utilizando narcóticos Te voy a decir algo Mentiras del diablo Tú no puedes evitar Que venga un pensamiento A tu mente O que el enemigo Ponga un sueño En tu vida Pero tú puedes evitar Mantenerlo ahí Tú tienes que Tomarlo cautivo A la obediencia De Cristo Y echarlo fuera Echarlo fuera Si vivías En el lesbianismo En el homosexualismo Incluso en el adulterio Y el enemigo Quiere volver a traer Esos pensamientos Como que tú No eres libre Nada Dile yo salí de Egipto Y salió Egipto De mí Salió Egipto De mí Mi alma alaba a Dios Mi alma alaba a Dios Mi alma alaba a Dios Era vaca Bonde le abasó Calla Somos libres Hay que utilizar El nombre de Cristo Hay que recordar Que la sangre La sangre La sangre La sangre La sangre La sangre Del cordero Fue derramada Por tu liberación Fuiste redimido Fuiste redimido O sea Te compraron Y no hay vuelta atrás Fuiste comprado Que el Señor Y el Señor Para la gloria De su nombre Te ha llamado De las tinieblas A su luz Para que exhibirte Para exhibirte Ahí está el dilema Ahí está el dilema Del apóstol Pablo Con esa gente Siempre van a haber gente Con dilemas La libertad Es el precio más bello El que ha estado encerrado Sabe lo que es la libertad Nosotros que hemos estado Encerrado en nuestros hogares Anhelando Aunque sea caminar Por la acera afuera Podemos reconocer Lo que es la libertad Pero la libertad Que Cristo da Por eso yo doy gloria a Dios Porque ahora mismo Hay muchachos En la institución penal Que están aparentemente Presos Físicamente Pero en el espíritu Ya son libres Ellos adoran Y glorifican al Señor Porque no se trata Del lugar Se trata de como El Señor rompió Tus cadenas Sacó los grilletes Rompió esas cadenas Y tú no vas a volver A estar sujeto Al yugo de esclavitud Persevera Sigue firme Hacia adelante De modo Dirramándolo Vasaya De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva 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 Y vasaya Nueva criatura Es Y mira lo que dice Las cosas viejas Pasaron Las cosas ronas Viejas Pasaron Es aquí Todas Son hechas nuevas Andala Macaya Oh Soy libre Cristo me hizo libre No le voy a otorgar Al enemigo Ni así Para volver a estar sujeta A ningún yugo De esclavitud La iglesia de Cristo Tiene que resistir Y tiene que reconocer Que aunque vengan Hermanitos Vestidos Ataviados Como ¿Verdad? Como ángeles del cielo Y te digan Tú estás en pecado No señor A mí Cristo me limpió Yo soy nueva criatura Yo soy salvo Por la sangre Ay Abasaya Y yo sé Que yo sé Que yo sé Que Dios está conmigo Como poderoso gigante Porque ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo Lo vivo Para agradar Aquel Que me llamó De las tinieblas A su luz admirable Siempre que vemos a Jesús Operando en su ministerio terrenal Me gusta Cuando hizo la entrada Triunfal Mandó hasta el burrito Que lo dejaran libre Gloria a Dios Libertó hasta un burrito Dígale que el Señor Lo manda a buscar Muy bien Cuando saca a Lázaro ¿Qué le dice? Desatarlo Y tantas cosas Todo lo de Cristo Era cambios El gadareno Allá en las tumbas Rompiendo cadenas Nadie lo podía soportar Era el terror De ganar Y el Señor Lo liberta Se siente Acabalmente Y se quiere ir con Jesús Pero Jesús le dijo No yo no te liberté Para que te veas conmigo Yo tengo aquí estos doce Que estoy machacándolo Lo estoy entrenando Pero yo te necesito a ti En esta decápolis En otras palabras Te nombro apóstol De diez ciudades Vete y predica Eso soy yo ¿Verdad? Mi traducción Porque fue enviado Fue enviado A diez ciudades Pero ¿Cuál fue la característica Del gadareno? Ya no tenía cadenas Por eso era el testimonio Tan grande Ya no tenía grilletes Ya no tenía nada Que lo ataba Había sido libertado Por el poder de Dios Por eso podía ir a predicar En otras palabras Mientras tú sigas Preso Y ligado Y atado Tú no le predicas a nadie Porque tu atadura No te permite compartir Pero una iglesia Que es libre Una iglesia Que reconoce Lo que Cristo hizo Con ella Está llamada A hacer lo que estás haciendo A predicar A ir por todo el mundo Y predicate el evangelio A toda criatura Lo que evita Que la gente evangelice Son sus prejuicios Lo que evita Que la gente Cumpla el propósito De Dios Son sus prejuicios Pero cuando tú Te puedes parar En la gasolinera Con tenis De la marca que sea Porque da igual Y le pasa Como me pasó a mí El otro día Yo tengo un carrito Pequeño Que me gusta usarlo Para ir por ahí Porque donde quiera Cabe Aunque no haya parking Yo consigo parking Y yo quería echarle 50 dólares De gasolina Pero él no podía Con eso Y yo le hacía Dale Y hacía Y volvía Ay Dios mío Mira me faltan Cuatro pesos Entra No quería entrar No entró Y me se acerca Una muchacha Y usted bendiga Pastora Yo también he hecho Gasolina Dios te bendiga Y el señor No permitió Que le cupieran Esos cuatro pesos Porque había un plan Siempre hay un plan Dígale Hay un plan Aquel no tenía plan Pero nosotros no tenemos plan Alaba santo Dios tiene un plan Dios tiene un plan Perfecto plan Y se cumplió Cerré la tapita Me quedaban tres algo Y yo pues ok No me cupo nada más Oye porque Que muchos saben Los carros Sabes Busca que la tuya Esté llena Pero es tu lámpara Gloria a Dios Pastor Y yo le hacía así Aquello hacía Clac para atrás Nada Yo dije no voy a hacer Es un chorro Hay un incendio aquí Bueno no Porque hay flu Por ahí no se puede Entré a la tiendita Y entonces Como uno está con máscaras Uno está con gafas Uno está con tenis Uno está con ropa informal De momento Y una señora me dice Pastora Y yo si mi amor Y la que me va a dar Los tres pesos Algo Ay si es la pastora Allá se fue Un culto pentecostal Hablándole del amor De Cristo Porque le faltaban Tres pesos y pico Al carro hermano Uno no puede esperar Un escenario El que es libre Dice que en todo momento Sean blancos Nuestros vestidos Y que nunca falta El ungüento Sobre nuestras cabezas O sea Vamos a ver La necesidad Donde sea El Señor Te va a dar la palabra Y aunque tú digas Es que no tengo La corbata Hay gente que si no Tiene corbata No tiene unción Te tengo una noticia La unción No está en la corbata La unción No está en los zapatos La unción No está en el traje La unción Está dentro de ti El Espíritu Santo Está en ti Para que publique Su palabra A tiempo Y fuera de tiempo Es el testimonio De la gasolina De esto fue hace Tres días Y yo dije Señor Que sabio Tú eres Porque si me cabe Toda la gasolina Yo no tengo que Volver a entrar Pero tenía que Volver a buscar Y te digo Son tres pesos Y algo Tú sabes Fui a buscar Y era para que Las que habían entrado Recién Me conocieran Y empezaron a dar Testimonio Y no me pierdo El programa Y gloria Y yo dije Gracias Señor La gloria es para ti Denle un aplauso Al Señor Dios es fiel Dios es fiel Yo no he podido Desarrollar en mensaje Yo estoy aquí En Galatas Alaba La libertad Es la mayor bendición Que tú y yo tenemos Dile soy libre Para ser Cualquier Cosa Aleluya 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 Fue del conformismo Ser libre Es evitar Que te detengas Y el temor Invada tu vida Es más bien La libertad Es un sinónimo De descanso Y de gozo Yo estoy contenta Por dentro A veces no paramos Pero dentro de nosotros Hay un cada vez Mayor gozo Que uno dice Esto hay que seguir Porque hay gente Que necesita Hoy lo que tenemos Que decir Aleluya La libertad Hace que seamos Responsables Porque fuimos liberados No porque tú te lo ganaste Sino porque Él lo ganó Para nosotros La libertad Se alimenta De la palabra Para sostenerte libre El apóstol Yo les recomiendo Galatas Porque ahora se han metido Unas modalidades Que quieren añadirle A lo que ya Cristo hizo Añadirle muchísimas cosas Hermano Yo creo en la oración Jesús dijo Orar Siempre Orar sin cesar Ante la situación Que estamos Atravesando Ahora tiene la oportunidad De apoyarnos Con su aportación A través de las plataformas Alaba.org CTNI .org ATH Mobile Business Alaba 7 También puede enviar Su aportación A Iglesia La Senda Antigua P.O. Box 24 Toalta Puerto Rico 00953 Y así apoya A la telecadena CTNI P.O. Box 24